¿Cómo llegó el periodismo? No puede llevarlo. Es mi sobrino, es mi camioneta. Es mi camioneta, hermano. La verdad, yo no sé más de cargos, es en la calle. Es en la calle. Es como de ahí que yo soy de acá. Sí, yo le dije, pero veníamos de... Yo soy de mi familia, vine de Tehuacán. La placa no le miente. Sí. Yo soy de San Luis Rey. Le dije de San Luis Rey, le tiene miedo lo de San Luis. Sí, creo que dirán, no, este güey es de San Luis Rey. Y le digo, vengo de San Luis Rey. Y él es mi sobrino, le digo. ¡Chíngale, también! Y ahí está, 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 está bien. Le digo, ahorita dice así, con un problema ahí. Y para que yo le diga, otro fuera, ¿cuánto es la mochada? El mínimo unos 500. O sea, chingale. Sí, sí. Ya, ya, vete, no vi nada. Ya le dije que me apoyara, o sea, que me aprecio a nosotros. Es que a veces también pueden caer ellos y nosotros apoyamos mucho a ellos. Sí, sí, sí. Dándole de apoyo porque ellos solo no pueden. Sí, sí, sí. Pero ahora al final del video, ese cacho le vas a quitar. Porque es que sí lo filmen. O sea, sí. Pero ese es para que ellos también controlen, pero es que quitarlo. No hay necesidad de exhibirlos para que... ¿Sí me entiendes? No hay necesidad. Sí. No se compende. No hay necesidad. Sí. No hay necesidad. No estoy mudado para cualquier cosa. Sí. ahorita yo me lo llevo se lo llevan al corralón o le quitan una mochada para que los dejen salir y no cualquier mochada una vez llevándote no, ya te traban si, te digo apóyame yo no te estoy discutiendo me estoy oponiendo tú estás en tu derecho yo también cuando yo toco mi trabajo le digo nada y me lo hago pero si yo lo apoyo me lo dejo ir no, porque si también lo creyeron pásase adelante pásase adelante porque ya pusieron hubieron este lo que dijo que me lo dejó yo mi credencial le digo yo soy federal a él, sí, yo también a los dejenis usted hace su sustitución anda un elemento con su pistolita sí, le digo así mismo estoy haciendo un elemento a él, sí, me ha interesado todo el punto y sin YouTube todavía no Se vino de allá porque pensó que aquí no había Orrera y que lo encuentra y que se queda con. Aquí está el Liverpool. Y aquí hay... ...Liverpool. De la de hoy. Uhum, acá vamos ahí, ¿tá? Por favor, abierta ¿Qué? ¿No? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Por qué no trae licencia? Porque todo español te lo sacamos de un federal Claro, también el carro es mi carro El carro es mi carro y mi sobrito pues... Hay una iglesia allá arriba Se ve como el dibujo que estaba en un Finalmente encontramos el agua pero No se quiera ver en mi Deo, ahí se está volviendo Está el bucho aquí, eh No se quiera ver Así como vean Así como vean A su izquierda No me voy a contrastear otra vez Porque ya hace rato Ahí está Está here at the base Campo rojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, no lo dio a nosotros, no se lo dio a otro lado. Pero si se lo dio él. ¿Dónde? Si se lo dio él. ¿Cuál? O sea, su hermana. Yo que la conozco. ¿No la conoce? Resulta impresionante que en Cienciano. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Si, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pausa y le doy otro más adelante, ¿no? Si. Eh. ya hace un rato vamos otra vez para la casa para regresar nos está jugando por ahí no se vaya a pasar mano derecha dijo pero no mi derecha, su derecha la señal es la misma dice que regresamos a la casa otra vez no, si, pero solo quince paso, si, no? mira, mira mi derecha ahorita hay que apagar alguna caceta? hay que apagar alguna caceta? si, hay que apagar a la salida hijo de la ciudad de enero otra vez se quedó ahí por ahí va usted a sacar otra vez la mochila que saque otra vez la mochila que saque cien que saque el pantalon otra vez no, nomás que agarre cien pesos ah, nomás cien pesos ahí está la mochila no está ni pantalón nomás saque usted cien pesos en su pantalon de él la mochila la que puse al último la que puse al último esta carretera no tiene algún número esta carretera no tiene algún número pongan el número 1,000 no se llama porque no estamos en Estados Unidos para que tenga el número no tenemos un número sin número no pero ahí en el cuenta tenía el número ese gancho va a ser la que se va a hacer para ruido no se va a hacer para ruido no se va a hacer para ruido La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo